Comienza mi carrera estando en el colegio. Un profesor recuerdo con cariño realmente, José Cáceres Villa, canchino él, que nos hablaba con mucha pasión de Uriel García. Y andando así con la literatura, encontré, por casualidad de casualidades, Aroma de mujer de Federico Barreto. Ahí desperté de cómo, digamos, escribir poesía. Ahora, amplié el panorama, llegó a mis manos en años posteriores, los libros de Juan Gonzalo Roce, me llegó Vallejo, a quien casi no podía comprenderle, y me llegaron toda esa generación de poetas posteriores a Vallejo. Entonces, con ellos empecé, encontré a Neruda, 20 poemas de amor y una canción desesperada, los versos del Capitán, busqué más a Neruda, y llegué a Vicente Aleizandre, a Octavio Paz. Creo que la pasión de escribir, de leer, me llevó a escribir. Yo publiqué el 2000, un libro, la antología del Cusco, piedra sobre piedra, poesía cusqueña contemporánea, no es sino la memoria poética de la segunda mitad del siglo XX. En los últimos años, nuevas generaciones renacen en nuestra ciudad, algunos de larga trayectoria, y otros a inicio de su carrera poética. Yo soy, bueno, egresado de la Escuela de Literatura de la UNSA de Arequipa, y yo hacía narrativa, al principio. Entonces, en el 2007, me parece, hay un concurso importante allá, que es el concurso del Semanario del Búho, y presenté un poemario sin ningún tipo de pretensión, y tuvo la primera mención honrosa, y de ahí tuve muy buenos comentarios de mis profesores, y me di cuenta que también era capaz de hacer poesía, además de narrativa. Entonces, ahí como que fue el inicio formal de mi actividad como poeta. Ahora solo tengo un poemario publicado dentro de un libro más grande, un libro experimental, que se llama Para Detener el Tiempo. El poemario se llama Los Bonitos También Cagan, y quizás por ese tono un poco no convencional fue que tuvo algo de acogida. Actualmente estoy trabajando un nuevo poemario experimental también, sobre el concepto de revertir el mundo. Yo creo que hay muy buenos poetas, chicos y chicas, y eso es muy alentador. El problema es que siento yo que la generación se ha quedado en los poetas de los 24 ahora, y que para abajo no hay, yo no veo todavía chicos o chicas que estén tomando en serio la poesía. Sin embargo, hay un fuerte movimiento también de poetas mujeres, a diferencia también de otros sitios, que tienen una poética fuerte, una poética distinta, una poética que puede ofrecer mucho. Yo podría mencionar nombres como Franklin Sequeira, como Wilny Dávalos, Pabel Ugarte, Brady Romero, Lissette Vera, Elena Orduña, un montón de nombres que tienen una poética muy fuerte, de una poética que quizás se aleja cada vez más del misticismo que ha caracterizado a los poetas de las generaciones que tú mencionas. Generación que a diferencia de la del siglo XX, donde sobresalen Magda Portal y Blanca Varela, otra figura clave de la poesía peruana, surgen con mayor fuerza voces jóvenes de poetas mujeres, que se inician en el bello arte de la poesía. Escribir para mí era respuestas, sobre todo. Creo que porque era una manera de alimentarme a través de ahí, de esconderme de la misma forma. Era la única forma en la que, digamos, un vicio silencioso, porque a través de la música o el arte, me expresaba de una manera más directa o explícita. En cambio, la poesía podía recoger y esconder cosas que yo quería. Mi poesía, a ver, tiene un aspecto bastante oscuro, en primer lugar. Digamos que se inclina más a la sombra de las cosas, a la sombra que tiene la poesía, el amor, la vida, la felicidad. Bueno, he participado en una antología femenina literaria que se llama Egos, creo que el 2009, luego hice una plaqueta en Arequipa, que se llamaba Fuera de Consonancia, otra aquí, que se llamaba Jimmy Jazz, y una que estaba en proceso, que le voy a poner de nombre Maris. Mi actividad literaria empezó más o menos cuando tenía 12 años, porque me gustaba o me interesaba más que todo la lectura desde el colegio. Entonces, un poco que eso me inspiró a que nazca la poesía. Dentro del arte hay muchas disciplinas, ¿no? Pero dentro de eso escogí la poesía porque era la forma en la que me sentía más cómoda para expresar. Yo tengo una idea acerca de la poesía y del arte. Esa idea la saqué de Jodorowsky. Jodorowsky es un psicomago que también hace poesía y teatro. Él dice que el arte que nos sirve para curar no es arte. Entonces, para mí, el arte sirve para eso, ¿no? Para curar. Con estas nuevas generaciones, nacen espacios como Enero en la Palabra, festival de poesía instaurada hace 16 años en nuestra ciudad. Espacio que reúne a poetas, estudiantes, investigadores, críticos y personas involucradas en la poesía. Bueno, Enero en la Palabra es un festival ya consolidado y espero que se siga consolidando más con el apoyo de las autoridades que tienen que tener un papel protagónico en la realización de estas actividades. Este festival ha sido movido siempre por poetas con poco apoyo. Y mantener un festival hace 16 años con tan poco apoyo de las autoridades es un gran logro de los poetas cusqueños. Es un espacio hermoso donde confluyen cada Enero, por eso se llamen a la Palabra, poetas. Desde hace unos años ya se ha vuelto un festival internacional, nacional, y tuvo importantes poetas de la talla de Domingo Ramos o Marisoto que le dieron al festival un realce importantísimo. Además, uno de los logros más importantes de este último festival también fue la gran cantidad de gente. Entonces, Enero en la Palabra, por eso creo que es un espacio que no se debe perder y por eso hago un llamado a todas las autoridades que tengan que ver, a la municipalidad, al Ministerio de Cultura, que sigan apoyando. Lo están haciendo, pero falta, falta la iniciativa propia de las autoridades. Gracias. 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 Gracias.